bien bien bienvenidos a su canal solo para el inmigrante estamos aquí donde conectamos donde conecta la garita peatonal d san desirio tijuana y esta área muy pocos youtubers sacan esta área muy está pegadito que la línea vamos a ver aquí de cerquitas cómo está esta área está aquí pegadito a la línea reitero y por ahí hay huellas también miren porque porque ahí está en una estación del tren vamos a ver la estación del tren que está aquí por dentro esta estación bueno le llaman la bestia de inmigrantemente le llaman la bestia pero aquí está por este lado donde pues se mira que hay que pasa gente y reitero es la lo que pega aquí mérito donde pasas la línea internacional ya de aquel lado donde vemos al final ahí de qué lado sigue la gente peatonal que entra para san isidro este es un área muy muy transitada porque allá adentro no tiene no tiene no tienen lo que miramos los los alambres de púas solamente por aquí y de aquel lado tampoco y vamos a hacer unas tomas allá por dentro para que veamos cómo está por dentro este es todo el pasillo hasta allá perdón en la tembladera pero es que estoy bien incómodo sacando estos estos vídeos esto es allá acá por dentro por allá hay un pasillo donde se miran huellas que hay migra las huellas donde entra el labor del patrón y reitero está estas estas zonas está muy poco pues muy poco transitada pero pero se ve este en una zona muy bonita y vamos a darle vueltas los 300 grados para allá este ya rumbo esto es ya aquí pegadito estamos escasos 100 metros donde entra la gente peatonal aquí en en la garita chula vista línea internacional tijuana san isidro este es un área que está pegado aquí a las casas y está un área muy bonita para toda la gente que no conoces de honduras nicaragua salvador guatemala colombia para todos esos estados yo hago estos vídeos con todo mi corazón y si te gustan mis documentales déjame comentarios aquí en mi en mi canal el emigrante y suscríbete suscríbete a mi canal déjame comentarios y esta área mira aquí por donde pasa la gente aquí está pasa mucha gente y allá es tijuana miren este es un ángulo muy importante este conecta estamos recuerden esta zona está en libertad parte baja vías del tren está muy interesante porque tiene mucha historia anteriormente aquí en los 70s 80 se juntaba mucha gente hasta mil personas por día por noche y la migra se quitaba a las 11 de la noche allá en el cerro allá adentro está un cerrito allá arriba que anteriormente mucha gente por aquí derechito pasaba y ya se cuenta que en 10 minutos ya estabas allá agarrando el vas en en san isidro o a veces la gente ahí los levantaba anteriormente estaba pues fácil no estaba bien fácil esa esa zona de brincar aquí reiterando donde estoy vías del tren libertad parte baja aquí inicia aquí llega hasta el nido de las águilas y y sucesivamente sigue hasta tecate garita recuerden que aquí dos muros y aquí si hay alambre púas miren pero en esta zona acá adentro no hay púas miren allá adentro no hay púas y es la estación del tren aquí por donde entra dice límite de patio no sé si sepan qué significa eso patio es donde están las aduanas o zona federal y allá vemos va un carro miren es la migra esa es migra esa es la migra que vaya eso sí me imagino que debe pasar cada quince minutos mínimo yo pienso cada quince minutos ha de pasar la migra por allí y estas láminas tienen muchas historias porque aquí regularmente es donde pasaba mucha gente exageradamente gente por ahí en los setentas ochentas y mucha gente piensa que en los setentas y ochentas no estaba difícil sí claro que sí estaba muy difícil la migra que agarraba arriba agarraba cientos de gente todas las noches si te ibas por lo lejos por allá para los bomberos por allá para el 94 todas esas áreas estaba plagado de migras y andaban a caballo en moto eran otros tiempos regularmente eran eran otros tiempos que nada que ver con hoy hoy está más difícil por los sensores y las nuevas tecnologías que hay aquí en en USA entonces está más difícil ahora pero no tanto eso ahora la delincuencia que en México es la más peligrosa los americanos los migras cualquier ley americano no le tengan miedo ellos actúan y trabajan tienen su trabajo honradamente tenganle miedo acá en México acá por donde yo estoy estos estas áreas son muy peligrosas acá si hay secuestros hay este pues hay muchos mucha delincuencia exagerada como todos sabemos está plagado entonces otra cosa no toda la gente es mala y la que es mala no es mala con todos este hay gente muy buena también donde quiera este un chavo que venía de la ciudad de México lo agarró la maña allá por el nido de las águilas me contó su historia y nomás lo devolvió y le dijo le dio consejos mira vete porque aquí no puedes estar y nosotros así hacía sal le enseñaron la pistola nada más y pero el vato el morro bien buena onda la verdad mi respeto parece que el nido de las águilas los que cuidan allí es muy a toda madre los morros no se meten en problemas con otra gente solamente pues cuidan su espacio no estoy al lado de ellos ni a favor de nadie solamente yo hago mi trabajo y mi labor de documentar aquí como está la frontera y espero me dejes un comentario o cualquier cosa preguntas me dejas preguntas y yo te las contestaré con mucho gusto con mucho gusto te haré llegar contestar tu mensaje amablemente este y te pido que me dejes nuevos comentarios buenos comentarios no me dejes malos comentarios ahí está reitero ahí está esto pega hasta San hasta las vías del tren libertad parte baja muchos creen que aquí está bien papita y la verdad aquí si tienes agilidad tú solito no te estoy invitando que vengas y que lo hagas el emigrante eres tú y los riesgos tú los corres y tú sabes desde que decidiste venir de emigrante cuanta o cuánto peligro corres y el riesgo tú lo corres entonces tú eres entonces yo solamente documento para pues para toda la gente que no conoce y saludos para toda la gente de que me saluda les dejo un abrazo muy sincero para todos y que dios me los bendiga yo reitero mi humildad y mi buena postura hacia la toda la gente este un saludo para todos los de los que trabajan aquí del grupo beta para los inmigrantes para los migras oficiales americanos les dejo también un saludo que dios los bendiga y pues ahora sí que vamos a trabajar porque hay que llevar pan de cada día a casa y tenemos familia este tengan en cuenta que que todos hacen su trabajo y hacen lo que andan haciendo es por hambre y reitero esta zona no tiene no tiene púas para brincar aquí ni de que lado estamos pegados a san isidro en la mera línea internacional donde están los peatones estamos a 100 metros de los peatones donde entran para san isidro con papeles para mano derecha y en libertad parte baja y vamos a seguir para allá a ver que nos deja más que decir que platicar reitero ahí está la bc por dentro están las vías del tren y el tren entonces voy a caminar un poquito para allá a ver si no allá va la migra de que lado miren mira que tanto hace que pasó la otra cada 10-15 minutos pasa porque porque es un área que debe estar muy vigilada porque está pegado está pegado a la línea internacional y pues voy a caminar poquito más para allá no voy a ir tan lejos por o así que por seguridad mía y estamos en la libertad parte baja y vamos por toda la línea como que si fuéramos rumbo a aeropuerto para ver si podemos hacer unas tomas de aquí arriba y podemos ver poquito más lejos de acá de donde estábamos para y aquí vamos a hacer esta toma miren esta toma es muy importante esta toma es muy importante porque allá se ve rumbo a playas de Tijuana y acuérdense reitero aquí estamos en la línea internacional de hecho allá se ven los carros que se atraviesan que van saliendo de San Isidro allá aquellos carros miren esos carros vienen de San Isidro estamos en la pura garita y allí no hay muro miren perdón no hay púas y los muros están de de ocho metros de altura y obviamente si te ves aquí tienen púas tienen púas te pido te suscribas a mi canal y me dejes comentarios y aquí reiteramos que aquí todas las casas tienen cámaras y pues me voy a devolver luego espero luego sacarles el vídeo de allí en adelante me voy a devolver porque por seguridad mía como para allá no sé si hay gas salida y y ahí está donde no tiene púas mi nombre es Reinaldo Silva Morales te dejo un saludo y un abrazo muy sincero hasta tus rincones de tus hogares países y estados que Dios te bendiga y a toda tu linda familia un abrazo muy sincero para toda la gente que nos los que nos siguen en estos canales a veces la mayoría pues son puros migrantes o que quieren emigrar y ahí está el tren miren les voy a dejar todo el recorrido bien completo para que vean y no se queden con la duda miren ya no hay púas para adentro pero si ahí están las cámaras miren ahí están las cámaras que te van a ver hasta los piojos y aparte reitero a toda la gente que se arrima la línea le toman fotografías por seguridad o por ellos por si no te llegan a la carrera más adentro miren este este tren los años que tiene ese es de gente ese viajaba a los ángeles ahí dice la historia mira tren turístico Tijuana Tecate y ella se paraba en Tecate y se devolvía otra vez muy bonito es muy panorámico este tren si lo recuerdo lo recuerdo porque hay muchas historias y estamos libertad parte baja parte baja y este ahí está lo que es Tijuana a donde llega estamos en la libertad parte baja recuerden y ahí están la nueva imagen nueva de Tijuana los edificios los edificios que están aquí y tengan excelente día creo que ya les va a quedar bien claro donde estamos mi nombre es Reinaldo Silva Morales tengas un excelente día y un abrazo ahora si me despido de todo corazón